Acuñado del presidente, este relevo generacional, esta es la confirmación de que es una realidad. El relevo generacional es lo que lo que trae en mente Miguel Torruco Garza a demostrar. Así es, pero el relevo generacional no se puede confundir por decir soy joven y me toca. Quítense porque hago. No, aquí los jóvenes tenemos que demostrar con aptitudes, con actitudes, con conocimiento y con resultados que podemos ganar ese lugar que podemos, que tenemos el derecho, pero sobre todo ganamos ese lugar, no porque sea el momento solamente de la juventud, sino porque podemos trabajar y dar resultados para estar en ese lugar. Quienes están hoy en las grandes púpulas del poder, en las grandes posiciones, también fueron jóvenes alguna vez y se ganaron su lugar a base de resultados. Es simplemente un relevo generacional que tiene que estar acompañado de la experiencia y la capacidad de los grandes sabios de nuestra patria, hombres y mujeres. ¿Cuántos años llevas, Miguel, como diputado? Dos años. Dos años. ¿Por qué Miguel? Pero más de 15 en activismo político. Sí, y además en algún momento te veo muy cercano al presidente con esto del Vox.